Música tenemos la jardinera de las otras plantas del huerto casero está aquí pusimos bloques y sembramos aquí sandía que en puerto rico conocemos como melón de agua pero en realidad el nombre es sandía que ya están en sus floraciones veremos a ver cómo se nos da porque el calor como les digo está bien fuerte acá lo que tenemos aquí aquí tenemos más flores esos son flor macho cuando es hembra la flor la parte de abajo tiene una bolita aquí esa bolita significa que es el fruto el melón la sandía perdón ya con eso cuando sale con esa bolita que es la sandía pues ahí estamos ya esperando que una polinización correcta una polinización correcta pues entonces esa bolita va a seguir creciendo hasta que consumimos el fruto ok amigos vamos a seguir en otro lugar de huerto y llegamos tenemos la esto es todo lo de la granadilla que enseñé en vídeo anterior de seguimiento para lo que tenemos en granadilla aquí tenemos una fruta miren que está en el suelo si se fijan miren la manera de yo sembrarla la manera de ellos sembrar la siguiente yo repico el terreno pico un pedazo de baila se la pongo alrededor y hago como un tiesto dentro de ese tiesto entonces coloque la planta le puse un palito por aquí de madera que utilizan de escoba ahí y la enrede esta es la granadilla miren en qué bonito está completamente madurita ya que cogerla ready para cosechar como le dije es un sabor verdad un fruto grande el grupo como una parcha la semilla sabe a parcha la pulpa cuando cuando uno la abre es como una papaya y la masa de esa pulpa sabe a pera es verdad que una fruta bien exquisita y cuántas calorías que están haciendo hechas en jugo es buenísima más tomate el tomate es tomate roma otro tipo de tomate que lo tengo aparte de que ya tenemos ya en la jardinera vamos a verificar cómo nos vamos este tomatito otra plantación que es de tomate también que está es de tomate roma también que la tenemos en otro lado entonces aquí tenemos también calabacín primera vez que yo siempre el calabacín este es verdad de los recién sembrados una mata pequeña aquí tengo una más grande en producción ayer me fijé anoche llegaron los gusanitos que es el mismo que le da al gandul la hoja miren de qué manera ellos más con esa hoja verdad vamos a regar hoy aceite de nin para las plagas y evitarla esto es calabacín en el calabacín hay dos flores la que tiene ver que la pepita que aquí y la flor afuera esto es la hembra ahí está el calabacín bien aquí tenemos la flor macho la flor macho si se fijan no tiene a la parte de atrás ninguna bolita es el tallito y ahí está la flor ahí está el polen adentro el polen lo pueden apreciar entonces cuando esta flor me abra que es la hembra si no ha llegado a la abeja pues manualmente como en el vídeo que tenemos por la iniciación de calabaza se hace también el calabacín primera vez como le dije que la sembramos en el huerto y por ahora va muy bien lo que tengo que estar pendiente siempre a esa plaguita por lo que veo como les dije aquí vamos aprendiendo día a día de las cositas que van sucediendo en el boi huerto ok mis amigos sería todo por este vídeo espero les haya gustado un vídeo corto de las de otras cositas que tenemos sembradas aquí en nuestro huerto casero compartan vamos a seguir sembrando mi gente vamos para adelante esto que diariamente este bajo la pandemia pues tenemos el tiempo lo que tenemos que para proponernos y hacer las cositas una horita diaria dos horas diarias sea temprano en la mañana seis de la mañana a ocho de la mañana le iré hasta nueve de la mañana la voy a eso se pone muy caliente en esta área de puerto rico pero mi gente díganme si no le da gusto usted sembrar y aunque no sepa buscando vídeos verdad como en el boi huerto y vamos aprendiendo hay muchos canales que podemos aprender y aplicar en nuestras hortalizas y así pues podremos tener algo en el futuro que aunque no sea mucho pues por lo menos tenemos algo que podamos comer sea esto o árboles frutales así que por hijo esto recuerden si siembra cosecha si no siembra no come comparte te espero en el próximo vídeo bye bye cuídense